Oye, aquí está el Morre ya. Oye, ¿qué se hizo, Morre? ¡El aplauso para el Morre, Romero! ¡Eso sí! Oye, Ronald. A mi paisano, Ronald Urbina, que se siente ese aplauso. Y compárense a Carlos Centeno. Pero ahora... La música más representativa, el más bonito que te puede tener Colombia. Nuestro bendito vallenato. Y le vamos a cantar, que es clásico. Vamos a ver, compadre Morre, usted es el que sabe. Ay, cómo nos duele, cuando sabemos que el ser amado nos quiere. Pero hay razones que le impiden y no pueden demostrarnos que nuestros son sus quereres. Y es delicioso, cuando te sientes tan cerca de esa persona, cuando respiran su mismo aliento y su amor. Y entre su pecho, tú duermes, sueños de aurora. Ay, corazón. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. No volverás, no volverás, no volverás, no volverás. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Yo no quisiera... Que besas mientras todas tus obligaciones... ¿Cómo dice? Todo el mío que por siempre tú me quieras... ¿Cómo dice mi gente? A ver... ¡Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Yo no quisiera... Todas tus obligaciones, solo te pido que por siempre tú me quieras, que yo tu amor lo sublimaré con canciones. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverás. Ay, corazón, no volverás. Ay, corazón, mira bien, de qué vale recordar momentos de aquel querer este sexo y a sacrificaraticismo, Ay, corazón, mira bien y rompe 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6... De ese sentimiento... Ay, si tú supieras que guiara nada duele que por siempre viene lo que viene con válguratiñik, Que me desvelo a llorar con tantas caricias Con el fútbol de tu techo al diente en mi negra Me diste a conocer del amor las delicias Ay, yo no quisiera Que desatiendas todas tus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras Que yo este amor lo sublimaré con canciones Ay, corazón, mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverá Ay, corazón, mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverá No volverá No volverá No volverá No volverá ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Gracias!